Compártenos tus dudas y comentarios. Envíanos un mensaje 961-277-2143 o al Facebook Sexo en Serio TV. Estamos aquí en Sexo en Serio y estamos hablando de sexualidad con su relación al corazón, con la relación al campo de la cardiología. Y nos está haciendo el favor de haber aceptado esta invitación el doctor Esquinca, uno de los cardiólogos más importantes que tenemos aquí en el estado de Chiapas. Ahí en tu pantalla van a estar saliendo su teléfono. Y doctor, estábamos hablando sobre esos puntitos rojos que dieron como resultado la angina del amor, como decías, que a mí me encantó el nombre. Yo quiero morir con la angina del amor. Durante la angina del amor. La angina del amor. Entonces, doctor, ¿cómo era esto que me decías que sí afecta el que una persona esté con una persona más joven? Lo que tú me decías, santecito del corte. Sí, estamos hablando de lo que era el reporte de estos estudios que tenemos, ¿no? La gran mayoría de ellos reportan eso, que precisamente las muertes que fueron registradas eran con parejas en relaciones extramaritales y parejas mucho más joven que ellos. Ahora, si me preguntan el por qué, ahí entra algo muy específico y lo comentábamos también antes. Es en relación a la cantidad de energía que un corazón puede llegar a desempeñar durante el acto sexual. Decíamos que para que tengas una relación sexual, debes de tener entre tres o debes de realizar entre tres y cinco meds de gasto energético. Así es como se le conoce a esas unidades. Si un paciente está enfermo o un paciente asintomático previamente no sabe cuáles son sus limitaciones y empieza a tener una relación sexual donde el desgaste físico es mayor y su consumo de energía es mayor, obvio, una relación con una persona mucho mayor, uno como hombre, pues quiere quedar bien, quiero yo pensar. Entonces, no mide el tiempo, no está monitorizado, no sabe cuánta energía está realmente generando, mas sin embargo el corazón sí lo llega a resentir. ¿Qué cosa es un asintomático, doctor? Un paciente asintomático es aquel que no siente nada, o sea, no tiene dolor, nunca ha conocido un dolor de pecho, nunca ha tenido palpitaciones, no tiene una historia cardiovascular, es un paciente relativamente sano. Y que nunca ha visitado un cardiólogo. Y que nunca ha visitado, o nunca se ha hecho revisar, ya no digamos por un especialista, ¿no? Entonces, muy probablemente, él, bueno, no probablemente, él al realizar un esfuerzo físico mayor al que su corazón puede hacerlo, en ese momento él puede desencadenar un evento cardiovascular, que bien podría ser un síndrome coronario, o pueden ser arritmias letales, como otra de las causas, o podría también el enfermo tener algo que él no sabía que lo tiene, como una enfermedad valvular grave, porque también puede tener enfermedades valvulares no tan graves, que no lo van a poner en predicamento durante una relación sexual, pero alguien que tiene una valvulopatía seria, sí, o una enfermedad congénita, por ejemplo, también pueden llegar a tener esto, y esa es la causa del por qué tiene el evento desafortunado durante la relación sexual, ¿no? ¿A qué equivale, por ejemplo, una equivalencia con el esfuerzo de otra actividad, por ejemplo, con lo que tú platicabas? ¿Un equivalente de la relación sexual? Ah, le comentaba que era como subir dos pisos de escaleras. Dos pisos nada más. De escalera. Sí. Eso es. Pero corriendo o caminando. 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 Subiendo, caminando. Ah, perfecto. Caminando. Sí, creo que de este lado creo que tenemos una pregunta, aquí el psicólogo educativo. Mucho gusto, gracias por la invitación aquí a Sexo en Serio. Bueno, me surge la siguiente pregunta, ya que como vemos en la actualidad, desgraciadamente tenemos a jóvenes de 10 años, a partir de 10 años que empiezan a surgir con esto de la sexualidad, ¿verdad? Yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿qué desgaste físico podría llegar a tener una persona joven con una adulta? Ya que ve que surge el mito por ahí de que una persona adulta le roba la juventud a los adolescentes, ¿no? Cuando están en ese término del sexo. Sí, eso de… sí, más que nada sería un mito, ¿no? Porque el que te roba la juventud, más que nada es la actitud de la persona, que es bastante alegre, digamos, en la época de la adolescencia, de la juventud. Más que nada es la actitud, ¿no? Que la otra está, pues, comiéndose la vida, ¿no? Como cuando está la caja de chocolates, te las quieres acabar todos y ya en la vida adulta, pues, vas uno que otro para disfrutando más el chocolate. No, yo creo más que nada sería la actitud, ¿no? Y qué desgaste podría ser, cómo lo podría vivir un adolescente, una persona bastante joven en relación a un adulto. Yo creo que es bastante diferente, ¿no, doctor? Sí, porque desde el punto de vista de rendimiento cardiovascular, al menos de que esta persona menor tuviera alguna enfermedad que pusiera en predicamento, pues, sí, tendría un hándicap en contra. De otra forma, pues, no veo yo la relación desde el punto de vista cardiovascular o enfermedad cardiovascular agregada a lo que es el acto sexual, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, porque si vemos que desde un enfoque de la sexualidad humanista, vemos que el amor como el erotismo no caducan, pero la sexualidad, si hablamos de las relaciones sexuales, va cambiando de acuerdo a los ciclos de vida del ser humano. No se vive la sexualidad igual en los primeros años de vida en la preescolar, ¿sí?, como en la primaria, en la adolescencia. Se vive de manera diferente. ¿Cómo se podría vivir, por ejemplo, en el campo preescolar? Simplemente con amarse, con quererse, con reírse, la sexualidad se plasma en un juguete, se plasma en la plastilina, se plasma en los dibujos que hacen nuestros chicos y nuestras chicas. Como también en la primaria, se vive la sexualidad de una manera en que empiezo a ser o querer ser el centro de atención de mis compañeras y mis compañeros. En la sexualidad que se vive, por ejemplo, en la secundaria, ya está más enfocada a uno de los solones, uno de los elementos de la sexualidad, que es la vinculación afectiva, cuando ya empieza a gustarme mi propio sexo o el sexo contrario, ¿sí? Y ahí es donde vemos ya más marcada la preferencia y la orientación sexual. Va cambiando de acuerdo al ciclo de vida de las personas, la sexualidad está conectada, como lo platicábamos maestro, con la cultura, la sexualidad está conectada con la biología, como lo estamos viendo acá con el cardiólogo Esquinca. Y también está relacionada, ¿por qué no?, con la vinculación afectiva, como lo vivo desde hombre y como mujer, y ahí estaríamos hablando desde el género. Y también se vive desde el sexo, desde cómo lo vivo con una vulva o cómo lo vivo desde un pene. Se vive igual una disfunción de la vida erótica, como es la anorgasmia, como es la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la disritmia, la dispaurenia, que son vaginismo, que son como las disfunciones de la vida erótica mucho más frecuentes. Pero sigamos hablando de sexualidad y cardiología y creo que acá de este lado tenemos una pregunta para el cardiólogo. Gracias por la invitación, Gladys. Mi nombre es Elena, venimos de la Universidad Valle de Grijalva. Mi pregunta es, ¿qué daño puede ser en que, como decía usted, entre un joven y un adulto, pero qué puede causar eso? ¿Por qué el adulto, el corazón puede llegar a que se le pare el corazón o no sé? O sea, tú preguntas que por qué, en qué puede afectar que un señor de 56 años, 60 años, esté con una chica de 16 o de 20 años. Hablando de lo que es, no tiene nada que ver la diferencia de edades, sino más bien la intensidad que uno, la energía, vamos a llamarle, la energía que uno debe poner durante la relación sexual. Si estamos hablando de personas sanas, en teoría no debe de haber ningún problema. Pero un hombre a los 56 años de edad, o es hipertenso, o es diabético, o tiene dislipidemias, ya sea colesterol alto, o triglicéridos altos, o tiene ácido úrico elevado. Pero, simplemente con ser hombre y tener más de 45 años de edad, ya tiene dos factores de riesgo cardiovascular. Sano. Solamente siendo hombre y arriba de 45 años. Imagínate, qué interesante. Entonces, si él nunca se ha checado, nunca sabe, no sabe si realmente tiene algo. Porque hay enfermedades, hay algo que se llama, por ejemplo, isquemia silente, que es daño progresivo al corazón, sin que se den cuenta. Entonces, a lo mejor ustedes lo han escuchado alguna vez que les dicen, o que les dijeron a sus abuelos, o al papá, es que tuvo un infarto y no lo sintió. Bueno, hay enfermedades que se llaman isquemia silente, que conforme va avanzando, va dejando una cicatriz dentro del corazón, y es como si hubieras tenido un evento agudo, no como un evento agudo, pero sí un evento que daña al corazón. Y eso no lo sabes. Y estás en medio de una relación sexual con alguien menor que tú, en un ambiente desconocido, que de entrada en un ambiente desconocido, aunque estés vestido, ya estás estresado. Claro. Porque no conoces lo que hay a tu alrededor. Y la otra también, doctor, la importancia de querer tener un buen desempeño sexual como varón de arriba de los cuarenta y tantos años. Está muy interesante los temas sexualidad y cardiología. Y regresamos en un momento más aquí en Sexo. Y es en serio. Rompiendo mitos El envejecimiento causa impotencia en enfermos de corazón Falso. El anciano alcanza la erección más lentamente. La relación puede durar más, la mujer puede disfrutar del sexo tras la menopausia, puede tener una vida sexual normal tras un ataque cardíaco o una operación de corazón. Rompiendo mitos.